Hablando de peligros, atentos a la información que tenemos para presentarles ahora. Ya está Liliana Swind en la mesa, subsecretaria de Acciones para la Defensa del ASI. Los consumidores, bienvenida, Liliana, con su columna habitual. NASA, por supuesto, te necesitamos para este tema, NASA. Vamos a hablar de una, vamos a ponerlo en potencial, está la justicia investigando, por supuesto, de otra supuesta estafa piramidal. Y el tema es delicado, ¿sabés por qué? Porque hay muchas personas famosas o conocidas que hacen publicidad de este grupo, Bayo Groups, así se llama, y que pudieron haber caído, digamos, víctimas de una estafa, justamente. Bueno, es lo que se está analizando en los últimos días, ¿no? Defensa del Consumidor, lo que hizo fue justamente imputar a Bayo Business por presuntas infracciones a la ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque lo que se estaban quejando varios consumidores que han presentado la denuncia es, bueno, no se han cumplido con los términos y condiciones del contrato, los términos y condiciones del contrato tampoco son claros, las inversiones y la rentabilidad que me prometieron hoy no están. Y hay un tema justamente sobre los famosos y el rol que están ocupando, porque lo que está pidiendo también Defensa del Consumidor es ver, por comprobar, si los famosos que publicitaban esta empresa efectivamente tenían una ganancia, una rentabilidad, rentabilidad de la que hablaban, o bien simplemente lo estaban promocionando a partir de un contrato. Bueno, es materia de investigación. Liliana, ¿qué nos podés contar desde Defensa al Consumidor? Bueno, Nasa lo explicó perfecto. Nosotros iniciamos una investigación a raíz de que nosotros tenemos siempre, viste, que promociono los reclamos en la ventanilla federal, de que consumidores o usuarios de este servicio, podríamos decir, nos hicieron. Gente que obviamente dice, bueno, deposité, desdí mis 4.000 dólares que me habían costado tanto ahorrarlos, para esta inversión, porque ellos lo venden como esto, como una inversión, exactamente. Entonces, bueno, y a través de publicaciones periodísticas nosotros empezamos una investigación. Notificamos a los mediáticos, a los famosos, a las influencers que estaban promocionando esto. Y le pedimos, también imputamos a la empresa, porque estarían cumpliendo bien, como dijo Nasa, la ley de defensa del consumidor. ¿En qué sentido? En que ellos, por empezar, información clara y precisa, no se la dan al consumidor. La gente nos proveyó los contratos y ahí incurrirían en un montón de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, cuando lo analizamos, la modificación unilateral del contrato, es decir, siempre es a beneficio de la empresa. Ellos promocionaban, se promocionan, se venden como un servicio de inversión, de gestión de crédito, de inversión, y en realidad es un préstamo que hace quien le da la plata a la empresa. Es al revés. Exactamente. Entonces, todo esto lo descubrimos nosotros en el contrato y bueno, estas son las cuestiones en las que ellos estarían. Bueno, después, un montón de cuestiones a las que incumplen. Por ejemplo, por decirte, si la gente quiere, en el contrato, dice esto, si la gente quiere iniciarles un juicio porque ya no les atendieron el WhatsApp, esto es lo que les pasa, no les atendieron más el WhatsApp, no les da más respuesta. En un momento se corta la comunicación, digamos. Si quieren iniciar el juicio, tiene que ser en la sede donde ellos tienen su, o sea, en la Ciudad de Buenos Aires, y si vos sos de Jujuy e invertiste, tenés que venir supuestamente a litigar aquí. Una cosa increíble. Y después la atención ya es otro punto, ¿no? Bueno, por eso. No están las oficinas, están cerradas. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto nosotros le imputamos por esta cuestión. Vos me preguntabas, ¿qué pasa con los influencers? Con los mediáticos, con los famosos, ¿qué se prestan a esto? Nosotros le mandamos una notificación que queremos que nos informen bien, como explicó Nasa, si ellos invirtieron y ganaron dinero y entonces por eso incitan al público a que lo hagan, o si se los contrataron a través de una agencia. ¿Qué grado de responsabilidad tienen? Igual a mí me gustaría un poco decirles o aprovechar para decirles que tienen que tomar conciencia estas cuestiones de la publicidad engañosa, porque ellos incurren en publicidad engañosa. Esta es, digamos, la figura. Y tienen que ser responsables, porque vos sos una persona conocida. Estás acá en el noticiero. Vamos a poner ejemplos. Vos podés vender una indumentaria, un zapato, una comida, promocionar un bar, un boli, pero esto es las ilusiones de la gente. Tienen que tener un poco más a algo que resulta un fraude. Sí, en un momento muy crítico, que son propicios para este tipo de estafas, lamentablemente. Exactamente. Entonces, también tienen que tener un poco, tomar conciencia de esto, porque nosotros tenemos un equipo en nuestra subsecretaría que está constantemente monitoreando estas cuestiones que tienen que ver con estos engaños informáticos, con estos fraudes, con estas cosas. Liliana, ¿qué le recomendás, sea Vallo o sea cualquier otro grupo que te invita a invertir porque vas a tener fabulosas ganancias? O si traes más gente, tenés más ganancias. Digo, esto que más o menos vemos que en algunos casos se repite con alguna otra diferencia. ¿Qué le recomendás a aquel que va a hacer una inversión? Otro incumplimiento que tenían ellos en su página web, por ejemplo, ahora que me dijiste qué recomendás. No tenían el botón, nosotros tenemos regulado que tienen que tener todo aquel que vende un servicio o lo que fuere, el botón de baja, el de arrepentimiento. Acá no te podés arrepentir. No estaba. Vos suponete lo hiciste y un nieto, un hijo, alguien te dice, pero ¿qué hiciste? No se pudo arrepentir. Ya está. Claro. Entonces, ¿qué le recomiendo? Justamente esto, que cuando van a hacer este tipo de publicidades o van a caer presos de estas cuestiones, que analicen primeramente, que consulten el Banco Central, que consulten a gente especializada, que miren en la Comisión de Valores si figura, si está. Porque justamente estas cuestiones que hoy día, que son las inversiones en criptomonedas, hay, obviamente, negocios que son legales y negocios que es un mundo que viene y que irrumpió y en el que hay gente como esta que se dedican a los fraudes y estafas y gente que trabaja seriamente. Los que trabajan seriamente están debidamente registrados. Bien. Bueno, Liliana, muchas gracias por la información. Las vías de comunicación las tenemos allí, de Defensa del Consumidor, por si alguien quiere hacer alguna consulta o denuncia. Gracias de nuevo, gracias Nazarena. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información para compartir con ustedes enseguida. Gracias por ver el video.